2021 año por la recuperación del derecho a la educación bienvenido al mundo de la ciencia mi querido estudiante soy la maestra marta pazzi ayala del tercero de secundaria del área de química el día de hoy desarrollaremos un tema muy interesante en el estudio de las sales que son las sales complejas muy bien acompáñame muy bien en el estudio de este tipo de sales vamos a hacer las siguientes consideraciones en las sales que nosotros hemos ido estudiando tienen algunas características principales como por ejemplo si estas sales las disolvemos en agua estas tienden a disociarse en sus cargas positivas y en sus cargas negativas sin embargo las sales que hoy haremos estudio de ellas estas sales en presencia de agua no se disocian ya que tienen características muy importantes como por ejemplo una sal compleja es una especie química neutra o iónica constituido por un átomo central acá por ejemplo tenemos este átomo central generalmente es un metal en el ejemplo tenemos al hierro unido por una serie de ligandos es decir que estos compuestos que se llaman ligandos están alrededor de este metal y su nombre se dice que son ligandos además debe en una sal compleja debe escribirse necesariamente los corchetes además la suma de estas cargas nos dan una carga neta que puede ser neutra o que puede ser iónica cuando decimos de única nos referimos a que sean cargas positivas o negativas asimismo la carga neta resulta de la suma de la carga de cada uno de ellos por ejemplo acá tenemos el hierro que trabaja en este caso con la valencia de más 2 además este ligando es el ciano y tiene un subíndice igual a 6 tiene una carga negativa haciendo la operación matemática 6 por menos o no tenemos menos 6 más 2 nos da una carga igual a menos 4 esa es la carga neta de este de esta sal compleja estos son los elementos que tiene esta sal además vamos a clasificar en esta etapa los tipos de ligandos que pueden existir tú los puedes revisar también en algunos textos de química y o en algunas tablas por ejemplo acá tenemos los más importantes que se clasifican en ligantes aniónicos y en ligantes neutros entre los ligantes aniónicos tenemos los siguientes por ejemplo tenemos al nitrosilo tenemos al ligante acuo al ligante carbonilo asimismo tenemos a la piridina tenemos al ligante amino o también se llama amin para poder nombrarlo o identificarlo así mismo tenemos al ligante ácido y al ligante carbonilo todos estos tienen una carga neutra que quiere decir que tienen una carga de cero también consideramos a los ligantes aniónicos es decir aquellos que tienen una carga negativa y entre estos están el sulfato que tiene una carga igual a menos 2 tenemos al nitrito de la misma manera tiene una carga de igual a menos 2 tenemos al bromo con una carga de menos 1 al cloro tenemos al ciano que está representado por carbono y nitrógeno asimismo tenemos a este ligante hidroxo que es el o h con una carga igual a menos 1 también entre los ligantes aniónicos más importantes consideramos por ejemplo el carbonato que es igual al co 3 con una carga igual a menos 2 así mismo al oxalato tenemos al oxo tenemos al ligante peroxo al mercato y al tío sulfato estos son los los ligantes más los ligantes más importantes de acuerdo a esta clasificación así mismo ahora vamos a nombrar a los complejos aniónicos es decir aquellos que tienen una carga negativa en este ejemplo también vamos a considerar al hierro sabiendo que el hierro tiene una carga una carga igual a más 3 y también una carga igual a más 2 en este caso el ligante sería el flúor que está afectado por un subíndice igual a 6 por lo tanto hacemos la suma de las cargas por ejemplo nos dice acá que la carga de este ión es igual a menos 3 por lo tanto hacemos una suma matemática sabiendo que el flúor tiene una carga negativa multiplicamos 6 por menos 1 nos va a dar menos 6 por lo tanto decimos que el hierro trabajará con la valencia de más 3 ya que menos 6 más 3 nos va a dar una carga neta igual a menos 3 igual a menos 3 por lo tanto para poder nombrar esta sal compleja vamos a colocar como nombre genérico ión además nos dice la nomenclatura nombrar por el ligando en este caso el ligando es el flúor haciendo referencia a la cantidad de átomos que se identifica en la fórmula en este caso tiene 6 por lo tanto utilizaremos el prefijo hexa y el nombre del ligando es flúor por lo tanto será hexafluor si tiene este ión una carga negativa la terminación del metal siempre será acto en este caso utilizaremos el hierro de acuerdo al latín que corresponde será ferrato también haciendo alusión a la carga con la cual trabaja en este caso habíamos identificado la carga con la cual va a trabajar el hierro es 3 por lo tanto el nombre de este compuesto será ión hexafluoruro ferrato 3 así mismo tenemos otro ejemplo de estos complejos aniónicas es decir con la carga negativa consideramos también al hierro como el metal principal de esta sal los ligandos serían cn y sería el h2o que corresponden a los ligandos en este caso al ligando océano y al ligando aqu si nosotros revisamos en las tablas el ligando océano tiene una carga igual a menos 1 y el ligando algo la carga es igual a 0 por lo tanto hacemos una suma matemática de las cargas el hierro está trabajando con más 3 y solamente se asume que tiene 1 porque no está afectado con un subíndice sin embargo acá tenemos 5 y multiplicando por la carga que tiene este ligando sería menos 5 este ligando la carga es igual a 0 es decir no afecta no aporta ni una carga positiva ni carga negativa por lo tanto acá tenemos menos 5 que aporta este ligando y del hierro que aporta 3 haciendo la suma nos da menos 2 siendo esos esos menos 2 anotando como super índice después de los corchetes por lo tanto una vez identificando la carga de este ion y verificando que tiene una carga negativa procedemos a nombrar como nombre genérico será la palabra ion y la nomenclatura nos dice nombramos de manera alfabética a los ligandos que componen esta sal en este caso tenemos dos ligandos tenemos al cieno y tenemos al acuo por lo tanto de acuerdo al orden alfabético corresponde nombrar primeramente a este ligando por lo tanto será acopentasiano penta hace referencia al subíndice de 5 y la terminación ato del metal al cual corresponde ferrato y 3 que corresponde a la carga del hierro será ion acopentasiano ferrato 3 así mismo vamos a ver también algunos complejos neutros o catiónicos cuando decimos neutros habíamos mencionado de que no tienen carga o su carga es igual numéricamente a cero acá tenemos un ejemplo tenemos al metal que sería el metal principal de esta sal que sería el paladio que está con una carga igual a más 2 posteriormente tenemos al ligando amino que está afectado por un subíndice de 2 así mismo tenemos al bromo el bromo está afectado por un subíndice de 2 y tiene una carga negativa en este caso consideramos las cargas por ejemplo del amín del amino la carga es igual a cero si nosotros podemos verificar en las tablas ahora vamos a entrar a las sales complejas una sal compleja va a estar formada siempre por una carga positiva y por una carga negativa la nomenclatura nos dice para escribir la fórmula de este tipo de compuestos primero se escriben las cargas positivas y luego las cargas negativas en este caso tenemos el potasio está afectado por una vale por un subíndice igual a 3 y tenemos acá la carga negativa de este ion complejo si nosotros hacemos una correspondencia como fuera una sal inorgánica como fuera un compuesto binario este 3 viene de esta carga acá después del corchete se asume que tiene 1 que no se escribe por lo tanto este compuesto será potasio 3 hierro 1 y el ligando cianato por lo tanto el nombre del compuesto será hexacianato ferrato 3 de potasio en el estudio de este tipo de sales para que tú refuerces tus conocimientos te voy a pedir que te remitas a los textos del ministerio de educación en la página 82 y 83 donde tú encontrarás para poder formular y nombrar a este tipo de sales y conmigo será hasta la próxima clase mi querido estudiante que te vaya muy bien 2021 año por la recuperación del derecho a la educación cierre el grifo para cuidar el agua educación para proteger la vida cuidemos el medio ambiente y y y y y Gracias.